¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí continuamos con el episodio 2, justo donde lo dejamos en el anterior episodio. Y bueno... A ver... A ver... Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? ¡Qué listo que eres! 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 Vale, pues... Había explotado algo fuera... Un motor o algo de eso era. Un radiador sin poder es tan bueno como un piso sin luces. ¡Qué bueno! Así que bueno, tenemos que salir fuera... A ver, ¿qué fue lo que se petó? ¡Corre gordito! Y ahí están los lobos. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves... Always stay away from populated areas. Wait... Was it about bears? The Polaroid... Carl's long-standing and faithful ally... Had seen a share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Jolín... Claro, el cable está ahí todo pocho. Necesitamos como unas... Unas tijeras o así. ¿Dónde estaban los lobos aquí mirando? No habrá algo. Bueno... Papel hecho triza. Creo que... No tenía muy buenos amigos por aquí, me dijeron. Bueno, vale. ¿Cómo vamos de...? Vale, bien. De fuego no estamos tan mal. Estamos más o menos calentitos. Vale, voy a recoger otro tronco por si acaso. Vale, aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? ¿Otro muerto o algo? Por favor. Ah, no. Lugar más limpio de la zona. Eso sí, qué verdad. Vale. Pues por aquí debe estar lo que buscamos, ¿no? En el taller. Tornillos. Oh, tornillos. Materiales. Esto es, alicate. El cast... El cast de... Tu... 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 que eso es frágil claramente y aquí pues que vale, guay está guay pues nada, ya conseguimos lo que veníamos a buscar y materiales así que bien bien guardé ya la linterna esa que nada se por aquí con esa linterna y ese cacho de hielo que está ahí tío no sé qué es arreglar arreglar ahí calidad tío agüita esto está muy oscuro vale que te cierres cuerdas ahí están puertas ahora vale vale pues gira el interruptor ahí ahí esa es la buena esa es la buena esa es la buena somos electricistas nosotros calidad vale y de qué me sirve tener luz que te calles que te calles no quiero más chiquita vamos a meternos ahí gasolina gasolina a tope papu y nada pues que dejamos a ese tío que siga durmiendo ahí que siga durmiendo ahí pa'ca carl no sé no sé no 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 esto a ver si hay algo por aquí no la cámara de fotos vale a ver a ver taca fotaca eh fotaca niño a ver oye oye que quiero ver la foto no seas desgraciado enséñame la foto oye quiero ver mi foto wey quiero ver mi foto que desgraciado no puedo ver mi foto tío pues nada saco otra así ya lo he sobrado a ver pues si los pasos siguen viniendo por aquí o sea que hay algo en la tienda hay que ir a la tienda vamos pero no entiendo la historia aquí se divide en dos o yo es que soy medio bubu y la estoy liando aquí que será tal vez tengo que darle corriente a lezo corriente al taller a ver ya va donde esta la luz aquí oye en serio eso es la luz madre mía en serio me dices que tienes una lampara en el techo y no tienes donde prenderla no vale no vale ok vale 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 y que se supone que tienes una cacerola ahí metida porque tienes una cacerola encima del motor poner cacerolas encima de los motores siempre mola así te puedes cocinar la comida mira paso, voy a dejar las puertas abiertas se cierran solas bueno, electricidad apagada electricidad suministrador de red voy a pagar la de la tienda por si acaso la nota explica que el garaje y el barrio no podrían ser distribuidos con electricidad al mismo tiempo oye oye primo que te alimente el taller porque no hay corriente ¿qué dices? si te acabo de meter corrientes ey, ey, ey ahora sí funciona bueno, vale, guay at long last the crowbar was within Carl's grass surely it would come in handy at some point no sé cuánto, pero guay ya le podemos meter un mochazo a alguien no? no, no, qué guay ya tenemos una palanca carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand the seeker had sought el buscador había buscado ok, las huellas siguen por aquí carl wondered what the hell could that thing be it looked like a man fossilized in ice all of a sudden carl felt like he was pulled inside a world of dreams a cold unknown dimension somehow self-control was slipping from his grasp y esto fue lo que pasó un ataque de un lobo a la bestia le gusta decharse si esta es larga su santuario pareció una bella por todas partes penetra las aldeas que hay junto al lago aterrizados blancos nunca los ven venir aunque sienten su presencia el terror que el hilo que penetra en sus entrañas la bestia agita los lobos los hace más agresivos uno me atacó y me tocó para rebanarle la garganta eso fue lo que vimos ahora cuando la cuchilla penetró en su carne sonó como un cable como un cable tensu la bestia se acerca cada vez más a los aldeanos se mueve por la noche y trae con ellas tormentas de nieve y fuertes rafas de viento la he rastreado en un humano no conozco al hombre blanco que acabó congelado pero sé que es obra de la bestia sus ataques cojan la sangre de sus víctimas los blancos no saben nada de la fuerza de la naturaleza yo toqué el hielo que aprisionaba al hombre blanco he visto cosas pero no las entiendo fue como si pasado y presente se hubiera fundido en uno como si yo fuera una araña con ocho ojos y pudiera mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo esta bestia, esta criatura no es de este mundo debo encontrar de nuevo a la bestia y si fuera necesario eliminarla entiendo, entiendo, entiendo o sea que hay un monstruo parece o algo que significa los números grabados 739 que a mi nuevo aprecié entre Carlos investiguemos, investiguemos más lobos irte de cazador y sigue mola, mola, nos vamos enterando de lo que ha pasado aquí una camioneta aquí chunga cartera cartería que se tiene que meter las manos heladas en un barraño de agua de aliento que había ocurrido ahora el gerente de la tienda es el de la estatua dios, pues que feo era el gerente de nada tío que iba a juzgarlo no es claro por aquí dice algo de un bidón rellenar un bidón pero que bidón no tengo tiempo mira como me vuelvo a decir la lechera y el culo la leche fresca indicó una reciente visita los púmpicos no se rellenarían su neclar divino tan fácilmente en todas las posibilidades tuvieron que ser cambiados de dentro de la tienda vamos que esto es un vacilón aquí pues nos largamos a tomar por saco todo raca no se ve un cagao se quedó pillado otra vez salgamos que raro no ya estoy inventando mucho vámonos ok no no what nueva entrada en el cuaderno pero no no nos vamos a bajar a investigar el coche ese oye chico déjame pasar oye chico amigo amigo que nos podemos bajar nosotros al coche cuando queramos que guay que guay que guay esto me parece muy bomba porque hay ropa que se pudo que se pudo a desnudar así eso significa que el coche se desplazó un poco de tiempo hace ahora donde el coche los pasajeros podían haber ido Sí, su pareja. Que no, te cierres las puertas de la coquina. Vale, pues tendremos que ir por el otro lado a ver si va a llegar. Se derrumbó esto. ¿Qué? No hay nada. ¿Qué? A muy peligroso. ¡Foto acá! ¡Mira la foto! ¡Preciosa! Un poco raro. Alguien debería haber dejado esto en un rato. Pero quien lo hizo fue en el bosque. El instintos de detrás de la coquina rápida. Alguien debería haber dejado esto en un rato. Pero quien lo hizo fue en el bosque. El instintos de detrás de la coquina rápida. ¡Foto acá! ¡Foto acá! Oye, que hay huellas por aquí. A ver. Por aquí no. ¡Investigamos! Tenemos que investigar la taza. La pared de hielo. ¡Uah! El mundo de la droga. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que hablar contigo? ¿Qué? No. 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 Esto sí. ¿Qué clase de droga es esto, tío? A ver. Por aquí... Hay huellas que llevan a la nada, básicamente. Pero por aquí hay un camino. O sea, el bloque de hielo... chumo. Pero estamos. Acá. What? Mapa del tesoro 4. Carrete. Para las fotos. Para las buenas fotitos. Vale. Pues nada más por aquí. Al parecer hay una criatura, ¿no? Una criatura que, pues, hace que los lobos, en vez de... De... Que se alejen. Que se alejen de las personas, pues, se acercan y se vuelven más agresivos. Eso parece. Sí. Y bueno, que... Que el... El monstruo... Me chocó. Al agua. Pues, bueno. Ya me he perdido un poquito. Pero ahí hay una casa. Las casas siempre malas. Vamos a la casa. Vamos a... Calentarnos. Ábrete puerta. No, tío. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? No me puedo meter aquí. Cues, culo. Uy. Voy a tomar una foto. A ver si me da alguna pista. No. Pues nada. Bonita cámara tengo. No, se ve un cagao. Pero literal. Vale. Vale. Por ahí no. Por aquí será. Tup, 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 tup. No está mi coche. Quiero mi coche. No. Me muero, wey. Equipo. Vamos. Vale. Lo ha hecho. La pared de hielo está ahí. Y ahí está el coche. Vale. Pero me conviene. Vale. Me conviene ir hacia atrás. Sí. Me conviene ir por aquí. Madre mía. Eh. Eh. No. Me apagan las luces. Una casucha aquí. Mira, como esta casucha está cerrada también, ya repor o algo. No, pero mira. Hay huella. Esto es bien. Esto es bien. Esto es bien. Oh. Oye. Tup. Uf. Uf. Salve nada. Me dieron, me dio vacío. Me dieron, me dio vacío. Mover. Vale. Bueno, pues, ya estoy más calentito, no? Sí, sí, cigarrillo Yo para qué quiero cigarrillo Fumar es malo Yo no quiero fumar Vale, bien Bueno, vale Encontramos un punto aquí de salvado Así que está bueno Un hacha, la puedo pillar No me he gastado Tronco, vale Ya Hachazo en la mancha, tío Toma Mola, mola Una botella Parezco el leñador del Clash Royale, ¿a qué? A ver, espérate El mapa ¡Hostia! Aquí no hay Vale, mapa Veamos Por aquí no hay Algo me dice que por aquí no hay Agüita Este juego De la marina era Pues por aquí no Por ahí Vale, por ahí estamos más cerca Pero en verdad es No, por ahí está el lecho Vale, por aquí Ah, vale Pues sí Vamos Yeah Vamos En busca de nuestro coche Woohoo Tenemos que buscar el coche Yeah What the fuck Hey Eh, ¿qué te pasa a ti? Acá cochino que te veo Me miro en la boca Ah, guarra Guarra, cochino Toma En la boca Saca Te reviento Que te reviento Payaso Yeah Voy a sacar una foto aquí Que salga todo Ahí Guardar fotos Vale Ahora Mi pregunta es Voy a tener el hacha aquí preparada Por si acaso Vale Voy a hacer un pupita Un imán Cerillas Bien Un encendedor Un filete Guay, supongo Vale La salud Ahí, ahí Necesitamos el mapa A ver Vale, tenemos que seguir yendo así Equipo Vale, pues continuemos Por aquí hay más huellas de lobo Así que toda esta zona está petada de lobos Lobos, lobitos, lobos Seguimos investigando Y ya por aquí, pues debe estar la caseta No, no No te trapes Guay Ahí, ahí Vale Supuestamente estamos ya Enfrente del Del coche Y ya Carl wondered how long He would have to enjoy This skin stinging cold Está bien Carl está bien Oh Encendedores y cerillas Tengo más o menos frío Lo que pasa es que prefiero no prender esto Y prenderlo en otro lado Vale Ahí está Ahí está nuestro coche, güey Y nos vemos Pues nada chavales Espero que os haya gustado Este segundo episodio Yo creo que por aquí ya lo vamos dejando ¿Por qué subes la barrita de cuando conozco? No entiendo Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio chavales Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!